¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Misión cumplida, seleccionados, haciendo lo que había que hacer, y el resultado desde luego se ha quedado corto para lo visto, pero ha tardado el equipo 65 minutos en abrir la base. Bueno, y el equipo intentó por todos los medios hacerlo. Fue, la verdad, el volumen de juego muy alto, el rival nos esperó bastante atrás, llegamos mucho, y bueno, fuimos desgastándolo, el equipo lo fue desmoronando hasta que llegó el empate, y después creo que fue bastante completo el partido. En general, todos hicieron un buen partido, mucho ritmo, mucha precisión en los pases, así que, conforme con lo que hicieron los muchachos, en general, todos hicieron un buen partido. Contento por John, también que debutó hoy, y los que no venían jugando, le hicieron un gran ritmo de juego, pero la verdad que a mí me gustó mucho. Turno para Cristian Mejora, ¿de dónde licitaba? Hola, míster, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Enhorabuena por la victoria. Gracias. ¿Han vencido jugadores como Víctor Rodríguez, Nino, que no ha podido faltar en la cita con el gol, te han llegado a convencer, pueden entrar en el esquema de juego de leche de Jorge Almirón para la liga, te han llegado a convencer algún futbolista para inclusive ponerlo el día del Atlético de Madrid? Gracias. Mirá, sí, en general, todos, como te mencionaba recién, todos hicieron un gran partido. La verdad que muy contento, lo felicité a Luis, me hizo un muy buen partido, en general, muy serio. Víctor hizo un gran partido, manejó muy bien los tiempos del juego, Nino salió a jugar y lo hizo bien. Estuvo cerca del gol, me refiero a que estuvo cerca del área, melodeando, tuvo muchas situaciones. Lo que le tocó entrar también lo hicieron bien. En general, todos, creo que hicieron un muy buen partido. El equipo en general se comportó a la altura de ir en desventaja y tener la paciencia y la precisión para abrir un equipo que había hecho un buen trabajo defensivo, que hicieron un gran esfuerzo, que se multiplicaban y el arquero les caía en todas las manos como que nos faltaba precisión, pero hasta que la que se dieron generando, el equipo muchísimo, y bueno, Emiliano Rigoni jugó muy bien también. En general, en general, el equipo me gustó mucho. La verdad que sirve para que compitan, para que los jugadores también agarren confianza y sobre todo el volumen de juego y la intensidad con la que le hicieron, me gustó mucho. Turno para Pepe Morango de Radio H, Cadena CER. Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Pepe, ¿qué tal? Gracias. Gracias por el pase a la siguiente ronda. No ha sido fácil. Nino, 40 años, decía Mr. Chin, que es el primer jugador que marca en la Copa del Rey con más de 40 años. Ha sido él. Él que ha desatascado el partido. Y luego una maravilla ver a Víctor. Otro jugador que, como vino, no se le hace de noche cuando llega a la zona de peligro, al área rival, como ha dicho usted, Rigoni, muy bien. Y luego, ¿qué le ha parecido los canteranos que han jugado John y Johnny? Bueno, como ya lo mencionó, estaba emocionado, Pepe. Muy bien. Me gusta eso. Bueno, a ver, lo que yo le venía mencionando eso, hoy los muchachos estuvieron a la altura del partido, si bien no fue fácil porque ellos defendieron bien. A todo lo que le tocó jugar, ya lo mencionamos, jugar un gran partido. Bueno, Johnny ya lo conozco, entrena todos los días conmigo. Para mí es un jugador que tiene un gran futuro, ya es un presente, pero él necesita continuidad y lo va a hacer. Es joven, entiende el proceso que está llevando. Y lo de John, yo lo vi hace muy poco un partido en el Icitan, lo vi, me gustó. Entonces yo sabía que en algún momento se llevaba la posibilidad y lo hizo, realmente parecía que llevara con el equipo muchísimo tiempo. Lo hizo con una gran solvencia. Es un chico de 20 años, pero para mí también, yo lo tengo muy en cuenta desde que lo vi y hoy me demostró que tiene muchas condiciones. En general, el arquero Diego tampoco no tuvo mucha participación en atajando, pero sí con los pies. Y bueno, Sánchez-Miños, sí, fue en general, en general todo el equipo jugaron un gran partido. Más allá del rival, que merece todo respeto, pero bueno, yo me fijo en el volumen de juego, en la intensidad con la que lo enfrentaron el partido, con la seriedad que lo hicieron. Y a mí me dejó muy conforme. Turno para Jero Tormo, cadena copé. Hola, míster, buenas noches. ¿Qué tal, Jero? Enhorabona por la victoria. Gracias. Más allá de los nombres propios de los que han jugado, yo quería preguntarte por un nombre propio que no ha jugado, por la otra cara de la moneda, y es Yusuf Coné. No sé si es una decisión técnica, es verdad que no todos pueden jugar, pero sorprende que no haya tenido tan solo un minuto. Ya no que haya tenido la oportunidad de ser titular, sino que no haya tenido un minuto. Es una decisión que ya va en base al futuro. No, Jero, iba a dudar en que jugara, también para que juegue el minuto, después pensé que iba a poner el segundo tiempo, que el partido se iba a presentar de otra manera. Y no se dio, y ya va a estar un cambio en una situación que teníamos controlada, que Sánchez Miño había controlado y era más de atacar que defender. Entonces sentimos que había que hacer un cambio en esa posición, pero la idea era darle minuto de juego a todos. Pero bueno, el partido se complicó y sirvió también para ver que están en buen ritmo y la intensidad con la que lo hicieron. Obviamente todos, siempre, a algunos chicos no les tocaba jugar, lo hicieron, lo hicieron bien. Y bueno, con ellos fue, o sea, lo expliqué recién, fue por esa situación que no se, no pudo entrar. Y cerramos con Adrián Díaz, de Diego Marca. Última pregunta, última intervención. Hola, míster, muy buenas. Hola. Pese a ser un rival de varias categorías inferior, ¿hay algún jugador de este partido, como puede ser sobre todo Rigoni, con bola, asistencia y mucho desborde, que te haya convencido para estar más presente en los planes en Liga? Sí, mira, yo lo mencionaba en la semana. El fútbol tiene estas cosas. De repente no le ha tocado tanta participación a algunos jugadores y hoy lo hicieron realmente muy bien. También los compañeros que les toca verlo ven que hay una buena competencia, entonces están a la altura de los momentos importantes. Cada momento para nosotros es importante en la Liga y los minutos que les toque jugar a todos van a sumar. Así que, bueno, se genera competencia en el plantel, a mí me deja muy conforme. Realmente sumamos gente ya mostrando que tienen mucha calidad y están a muy buen ritmo. Así que, muy contentos por eso, por sumarlos y van a tener mucha participación todos, por la cantidad de partidos, porque hay muy buena calidad en el equipo. Muy bien, aquí finalizamos la rueda de prensa. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.